bendiciones buenos días soy juan ramón jiménez aquí presento esta guitarra que le acabo de poner este previo de fitman llevaba un previo antiguo alargado de los que ya no se fabrican y estaba totalmente roto y bueno aquí también estaba rota esta pieza sólo hemos cambiado todo una guitarra sencilla pero que el dueño está hecho a ella y en vez de comprar una nueva pues ha preferido poner el previo suena así de bien más grave tiene micrófono incorporado lo cual le da una naturalidad muy buena un poquito de grave y y y y ¡Gracias por ver el video!